Hijo, la recibe, si una vez Sí la tuvo que recibir, ¿verdad? Y desde ahí, pues, no tiene voz Pero ya, aunque sea, este, saca El pequeño detalle que tenemos Ahí, ¿no, mi hermanito? Ojalá que algún día Te animes, mi hermanito Sí, yo creo que es más bien la facilidad de palabra Y el carisma, ¿no? Exacto, pero la voz Sí la tiene, güey, eh, la verdad sí la voz Sí la tienes, este, ¿qué más? Está panso conectado, mi canalito A ver, ¿qué más está por aquí? Eduardo Sánchez Lizeth Arellano García Darion García, Connie González Vale Barcenas, Enrique Camacho Oscar Trizán, Enrique Camacho John Iván ¿Quién más? Mauricio, Luis Miller Bentacur, Oscar Mesa Mauricio Misael Enrique Camacho, la banda sigue Conectada, Oscar Mesa, Connie González Bueno, pues vamos a dar inicio ¿Quién va a dar inicio de ustedes dos? ¿Antoni? ¿O El señor Venancio? ¿Sí? Luego, luego, ahí está, señores, el señor Venancio, se van a echar dos sets Uno de una hora y cuarto Una hora y media, ¿cómo ustedes, cómo quieren trabajar? Para que al ratito la banda que también nos oiga En los de la nochecita Como se vaya dando, va que va Entonces Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Igual Este es el volumen del monitor Mira Bueno, señores Pues basta de tanto Bla, bla, bla Vamos a dejarlos Con el original Montarbo Yo me paso el crédito Para seguir saludando a la bandera Y bueno, señores Vamos a dar inicio El día de hoy Sin tanto Bla, me dice Me dice El Venancio Échale musiquita, Miguel Échale musiquita Pues va que va En Torramesas Simple y sencillamente En vivo Trabajando por primera vez En una maxitransmisión 2022 Te quisimos traer A toda una institución En este día En este dominguito alegre Para ti Así que En Torramesas Te presento El es DJ El original Montarbo Del señor Venancio Castellano Iniciado En Torramesas Nada más con quién Iniciamos ¿Quién más lo va a hacer Esas damas y caballeros ¿Quién más? El señor Venancio Castellano El original Montarbo El original Montarbo El original Montarbo ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las mujeres conocedoras de este movimiento, Irasema Miller. ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Romero Charly Salvador Sánchez Martínez Alberto Flores Eric Leigh Para Max Ray Y Candy Barbellis La local para México Apoyando a Benancio Castellanos Para Juanito Padilla Para Omar Leobardo Huerta Jiménez El Choco de Nocapa en presente Para mi hermanita Lizeth Arellano García Para Yuseth Ruiz César Muñoz Nostrazer Dentro Bautista Esquivel ya está con nosotros Luis Miller Betancourt Fuerte abrazo mi hermanito Estamos pasando un mal momento Oilo Santos años vividos Y el que esté con nosotros Hay que saber agradecerlos En verdad muchísimas gracias Señor Benancio Castellanos Y ahorita vienen las guarachotas Con también el señor Benancio Mirna Leticia Gracias hermosísima dama Gracias por compartirlo Gracias En la colonia San Miguel Jalostoc Bienvenidos Para mi canalito Chávez Energy So please give me your love And show me the way And know that I will be there I've been watching you Tenemos el proyecto de conocer Estas personalidades Y las que vienen Y las que vienen también Verán ustedes Give me your love Give me your love Give me your love I need your love Give me your love Give me your love Give me your love Give me your love I gotta have it from you All I want to hear is that You'll be mine Oh I can make it so happy Anything you want I got to give you know I wanna give it all to you When I'm all alone I can't sleep at night I need to feel your arms around me Hard for you boy Take me away Give me your love I've been watching you For a very long time I needed your love Ahora me invito Víctor Trinidad Give it up Give it up Give it up Give it up to me Buenas tardes hermanito Feliz año 2022 I need your love Give me your love I gotta have it from you Give me your love I need your love Give me your love I gotta have it from you Check this ¿Quién más? El señor Benancio Castellano I dream of you You know that there's no victory You'll be the voice of doom You'll never stay my memory Life is so hard People are looking for the truth Me ayudan a corearla Vamos a poner ahí aquí Samurai Eso quiere decir que la están corriendo Venga Para Chess Para mi canalista Alberto González ya con nosotros Para Patricio Energiemix Para Juanito Otero Ay Dios mío Ay Dios mío Ese disco Benancio Me lo dejas ahí abajito por favor ¿Te acuerdas Amanda? ¿Quién se acuerda de este tema banda? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerdas por favor Oh macho, macho man Boy don't shoot me down I just sign with you If I take away Then I know the truth Maybe I don't know why If you feel the heat But you never die Always play the beat You got me macho Oh macho, macho man You got me macho Oh macho, macho man Para Juanito Becerril Para mi amiguita Betriso Olivo Hola Yo no volverte por aquí amiguita Gracias Oh macho, macho man Parece Pudas de las 5 de mayo Sabía Nicolás Romero 100% máxima en discoteque Gracias por corear la de Samurai Banda Gracias Para Nancy Álvarez Hola amiguita Nancy Recuerda que aquí estamos por cualquier cosa Porque el ingeniero anda de viaje Pero ya sabes amiguita Nancy Cualquier cosa que necesites Aquí estamos al pendiente ¿Dónde va? A nombre de Carlos Luna Méndez Sergio Cruz Martínez Disco Connection Radio Venera Music Te damos la bienvenida Gracias Para Tony Guerra Ro ¿Me ayudan a compartir bandita? Vamos a ver Vamos a ver Para Arcadio Pautista Una rola que no han puesto en las transmisiones Están fácilmente deslizados La personalidad de los brazos Están todos los habilidades Puedes hacerlos pagar Con un rostro en tu cara Yucra Es mucho más divertido que solo soy yo Tengo que ser mal Tengo que ser mal Para ser mal Y ya llegó su locutor de Montargo Ándale mi rulas En unos momentos lo voy a dejar con él Para Rodolfo Granados Rodríguez Para Marcito Asesinos ¡Gracias! 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 Para Club Lleron, Lesbos Discoteca. Para Gonzalo Osnaya. Qué rollo, no, no! No! qué rolo no 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 qué privilegio de nosotros para ver más que toques y de estrada feliz año hermanito mucho que no te conectaba mi canal y te va a quedar como si me da cuenta que te conecte que no es que victoriano contiene extremo sí y 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 Dice Rey García que ponga toda la maletota Dice porque no trabaja Para Montinti, escribo Para Miguel Cesareo En Catepec presente con el original Montargo Hasta Cuernavaca, Morelos Para René Palacios Dice Iriacema Miller Mix, muy buen set Dice Montini Extremo, ya me sale bien el paso de la maxabejita borracha Más cuando te avientan las chelitas, no mi hermanito Puro Eurobeat papá Ay papaya de Celaya Para Lomelí Lomelí Hermanito, buenas tardes La gente de Santa Clara de Catepec Para Miguelito Warren Miller El Anthony y el Jairo No nacían cuando estaba esto Adiós desde aquí mi link alejo luís miller betancourt te mandamos un fuerte abrazo por lo que estás pasando mi hermanito y aún así estás con nosotros muchísimas gracias gracias me para armando hernández hasta coyotepec méxico para oswaldo flores díaz exactamente de eso se trataba esta tardecita hombre venimos y escuchamos a toda una institución sabíamos sabíamos el señor venanzo castellano montarbo oh es esta mi cesarito muñoz para antonio monte no 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 Pura chuleta de Hacia Record Saludita mi Víctor Trinidad Saludita mi hermanito Para la Chepis Que ya me sacó la lengua Hasta le contestando está ahí Para Armando Leon Para Vigeralista Luis Alberto Chávez Cierra Ni una más Para Micky Miller Tocaíto Buenas tardes Bájale ¿Dónde tenés eso wey? ¿Dónde tenés eso guardado? No hay nada más Para los famosísimos dedos Una pequeña lluvia con los cubates Una chelita Buena música El original Montarro Y nuevamente nos acompaña Desde el sur de la Ciudad de México Michael Hector Donovan García La La Fuentes de Para el día de Jorge Vázquez, Víctor García Lara, Kat Sánchez. Para Daniel Benancio. ¡Hasta Pisaño que hay algo! Para Armando León. Para Hugo Cervantes Venegas. Para Serena Zarat. Sigue con nosotros mi amiguita Mirna Leticia Cruz Jiménez. Gracias amiguita, gracias. ¡Gracias! Gracias, hermanito. Gracias por estar un besito con nosotros. Gracias, hermanito Luis Alberto Chávez. ¡Gracias! 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 Para Rubín Ítalo. Para Juan Manuel Robledo López. Y seis, Belmond. Para mi hija Fanny. Con todo mi amor para mi hija Fanny. Gracias hija. Qué bonito. ¿Se acuerdan de esto? Cuando lo escuchamos en un evento y estamos haciendo la rueda. Y todos queremos bailar, ¿verdad? Yo soy Leti. Mi hermano Ancho Castelán te manda saludos a Alfredo Gamboa. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Mi corazón estaba esperando por ti. En mi vida, ¿verdad? Amén. Y ya se acuerdan de esto? Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Los que notábamos más así, que nos gustaba, son los amigos de SOMSET, nuestro amigo Miguel Vázquez. ¿Crees en el amor a primera vista? Yo creo que sí. ¿Te has besado con alguna DJ en alguna ocasión de tus eventos? ¿Te has besado con alguna DJ en algún evento? No, 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 no. ¿Cuántos hijos tienes, mi señor Benanza Castillo? Únicamente dos. ¿Quién y quién? Mi hijo Anthony y mi hija Jennifer. Por ahí, ese día que los fui a grabar, me decías que tu hija cantaba, mi carnalito Benanza. Ah, mi hija. Cuéntanos algo de eso, ¿se podría? Ok, sí, ¿por qué no? Mi hija es soprano y canta de todo un poquito, pero lo de ella es la música clásica que es el soprano. Pero hizo un tema de high energy, ¿no? O sea, lo estaba poniéndole otra vez tu chavo. Estamos trabajando, más bien, están trabajando mi hijo y ella con unos temas de high. Ok, ya tenemos, más bien, ya tienen dos temas y vamos por el tercero porque queremos hacer una presentación especial en un evento de Montarbo para toda la gente high energy. Híjole, eso va a estar bueno, eso va a estar bueno. ¿Bailar o cantar? Ninguna de las dos cosas se me dan. Pero, pero obviamente, a ver, señor Benanza Castellán, la banda me lo pide y yo pienso que el factor más importante son ellos. Usted lo ha dicho, es el público, ¿no? Y hoy tenemos un público conocedor y el público quiere que usted baile el paso de la Maxi Abejita. ¿Cuál es? No sabes cuál es, ahorita se lo enseño. Nada más va a ser lo que yo haga, ¿sale? ¡Complacidos! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! La verdad es que de eso se trata, de eso se trata todo esto, que se la pasen absolutamente bien. Y seguimos con algunas preguntas o al resto va a mezclar y después le hago las otras, ¿no? ¿Qué le parece? ¿No? ¿Para qué? Bueno, pues, ¿qué esperamos de la original Montarbo? ¿Algún mensaje que usted quiera decirle a toda la banda que está atrás de esta pantallita? ¿Algún mensaje que le quiera decir? Lo más importante de todo esto es que queremos que la gente apoye porque en realidad mucha gente ya está abandonando los bailes y estamos dando, renovando lo que es la música high, techno, new beat y lo mejor de la música, pues, que es contemporánea de los noventas, más que nada, ¿no? Y queremos que la gente nos apoye porque en realidad estamos dando el 100 al 100 a toda la gente y queremos que todo esto siga, siga adelante en la música de los sonidos discotec. Dirá, ya está, me está diciendo, dice, si supera al Mike con el pasto de la bajita. ¡Ja, ja, ja! La verdad, bueno, pues, ahorita vamos a tener otro mix del señor Venancio Castelán. ¿Sí o no? Va, ahorita vemos, ahorita yo, ahorita lo animo, ahorita lo animo. Mientras tanto, pues, este, lo presto. Ah, pero también tenemos, hoy viene uno de tus locutores que está trabajando ahorita contigo. Pásale, mi canalito, a Rulas Beat. Vente para acá, mi hermanito, vente para acá. Porque obviamente ahorita tú vas a mandar los saluditos, vas a mandar los saluditos para toda la banda. Vean ustedes quién está conmigo. Mi canalito, pues, obviamente, este, pues, también mucho tiempo de conocerlos. Y hoy estás trabajando con una de las grandes empresas discotec móviles de la Ciudad de México, mi hermano. Buenas tardes. ¿Qué tal? El locutorio no prende un micrófono. Hasta parezco un hombre, qué raro. Sí, pues, antes que nada, buenas tardes a todos, a toda la gente que ya está por ahí en sintonía. Hoy agradecemos a ti, Miguel, por habernos invitado aquí a abrirnos las puertas de tu casa, estar aquí con tu bonita familia, estar conviviendo un ratito. Y, pues, como lo dices, sí, este, a partir de ya el mes pasado, más o menos, nos integramos por acá a trabajar con el señor Venancio. Entonces, vamos a echarle ganas, vamos a hacer lo que en nuestra parte corresponde y vamos a sacar los eventos que acá el señor Venancio Castellán nos invita a trabajar con él. Híjole, la verdad es que qué pervilejo el tuyo, mi hermanito, ¿no? ¿Qué piensas de trabajar con una institución como es montarlo? No, pues, imagínate, no, como yo les platicaba. En esas pláticas, cuando va rumbo al evento y vamos ahí en el coche echando cotorreo y todo, pues, yo les he comentado que siempre, yo desde, no sé qué años eran, pero más o menos cuando estaban en la merenguita, no sé qué años eran, los noventas, más o menos. Yo veía, no sé, a Víctor Hugo en ese entonces trabajando con él, igual a su hermano Saúl, Escándalo, trabajando la Barbie también, y yo dije, no, pues algún día yo quiero estar en un escenario de ellos, ¿no? Ese siempre fue como que mi sueño, ¿no? El siempre estar en un escenario grande y, pues, fíjate, hemos ido poco a poquito echándole ganas y, pues, ahorita, agradecer acá al señor Venancio que se fijó un poquito en mi trabajo y, pues, vamos a echarle ganas, ¿no? ¿Qué chingos de mi rulita? Ponernos la playera de Montarbo, como debe de ser. Eso, y la andas trayendo, la andas trayendo, compadre, ¿no? Sí, efectivamente, aquí está. A ver, ¿qué playera traigo? La de Maximanía. La de Real Madrid. La de Urban, la de Urban. Una playerita que me regaló mi compadre Israel García, DJ News, que me la regaló, pues, me la tenía que poner también ya, ya es gusto, ¿no? Como debe de ir. Y, bueno, pues, ahorita, ojalá que se anime nuevamente el señor Venancio Castelán a hacer otro set y vamos a pasar a su hijo, ¿qué te parece? Y yo quiero que en este set, pues, tú me ayudes a mandar los saludos, te voy a dejar ahí, a ver si le puedes mandar los saludos a la banda, ¿no, mi Rolas? Sí, sin problema, aquí estamos, aquí estamos echándole ganas y vamos a mandar por ahí saluditos a la banda y, por supuesto, saludamos a todos los que ya están en sintonía a través de la página de Maximanía. Aquí estamos, vamos a mandar los saludos que más se puedan en esta noche. Bueno, pues, este, yo me voy a pasar de aquel ladito, mi canalito Anthony, mi canalito Anthony, a ver, este, pásale el micrófono a mi canalito Anthony, ¿qué nos vas a presentar, mi hermanito Anthony? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas nochecitas casi, y obviamente, este, ya me equivoqué, dije buenos días, es que siempre digo en los, en los, este, ya ves que tengo mi canal de YouTube, digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a cuando estén viendo este video, y ahí como que se me pega, mi canalito. Bueno, Anthony, muy buenas tardes, muy buenas nochecitas, canalito. Buenas tardes, buenas tardes, este, les vamos a presentar un poco de New Beat. Ay, cari, hijo, ya era mal. ¿Sí? Industrial. No, no, vamos a recordar a Montarmo, vamos a recordarlo, ¿ah? Pero obviamente, pues, ya con una jerarquía que tiene tu padre, pero obviamente, pues, creo que los chamacos hoy en día están dando de qué hablar, güey, están dando de qué hablar, la juventud, y la neta, la neta, este rato estaba oyendo también a mi hijo que, ya se despertó solito, ya se despertó, y así solito, escucho música, le digo a mi esposa, ¿quién está poniendo música allá afuera? Y era mi hijo que ya estaba aquí poniéndolo, unos discos que apenas, este, adquirimos mi hermanito, y este, y te das cuenta, te das cuenta que ellos solitos, Montarmo, te das cuenta, carnal, que ellos toman la iniciativa, es cuando dices, qué chingón, ¿no? Y la verdad, pues, vamos a ir a tu trabajo, mi Antonio, ahorita te hago una entrevista, te sientes nervioso, nada más no está viendo mucha gente, 120 conectados, carnal, no mucho, o sea, a poquitos, pero pura gente linda, conocedora, el cual, no más, pinche abrazote a todos ustedes, muchísimas gracias, ahí en casita, pues, no sé, aquí está lloviendo, está, está, este, está, está fresquecito, ¿no? Está fresquito, una chelita, sobre todo, a mi esposito ya les hice un ponchecito, porque también hace un, hace un poquito de frío aquí, pero Anthony, cuéntanos algo, mi hermanito, de lo que, eres casado, soltero, viudo. No, ya, ya soy casado. Ah, ¿eres casado? ¿Cuántos hijos? Soy con tres hijos. Ah, no, ¿sí? ¿Neta? ¿O por qué hiciste? ¿Y haces al, al Benancho Castelán, abuelito de tres? Sí, de tres. ¿Sí? ¿Neta? O sea, va rápido, güey. ¿Cómo va? ¿No ves, no ves tele o qué, güey? Claro que sí. Ay, que ya, dice, dice, su papá menos, apenas la compró. Qué chingón, ¿qué se siente ser padre, mi hermanito? Son niñas, niños, cuéntanos. Pues se siente muy padre. ¿Sí? Es un niño y dos niñas. ¿Dos niñas? ¿Dos niñas y un niño? ¿De qué edad tiene? ¿Son tus hijos? El mayor tiene seis años. Seis añitos. O sea, que me imagino entonces, de seis, ¿la otra? Tiene tres. ¿Tres? Ah, no, sí, cuatro. Cuatro años y dos años. Fíjate, nada más, o sea, así, nada más te esperaste un añito y ya otro. La escalerita. Qué chingón, mi hermanito. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No, muy feliz. Hay que chingarle duro, dices, ¿no? Ah, eso siempre, aunque nada más sea un hijo, siempre hay que trabajar. Eso. Mi, Anthony, pues las torremesas son todas tuyas, ya la banda ya quiere un poquito de música. Los vamos a dejar allá con mi canalito Rulas para que siga saludando a toda la bandera que hoy nos honran con su presencia. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando por esta bella música. Hoy vamos a escuchar algo de New Beat, algo de tecno, algo de la música industrial por parte de Anthony. Rulas Beat, adelante. Clangberg. 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 Bueno, pues esta noche vamos a empezar a saludar a toda la bandita que ya está en sintonía a través de la página oficial de Maximania Discotec. Por supuesto en esta noche lo que escuchas en Tornamesas, el mismísimo Thunderbolt DJ. Esto, esto es Montargo, el original. Clangberg. Saludos especiales para el buen amigo Israel García. Dice, sigue la esencia del original Montargo, como debe de ser, claro que sí. Saludos Israel. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gos! 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 Hoy por supuesto llegó la gente de Number 5 Discotec, toda la gente de Coyotepec, muchísimas gracias por estar en sintonía, hoy a través de la página Paximania, lo que escuchas, la presencia del señor Venancio Castelán, el original Montargo, sí señor. Saludos para Fernando Antonio Jacome y para su esposa Minerva Gutiérrez, hasta la alcaldía Magdalena Contreras, saludos. Toda mi gente de Chimalpa, me vengo Luis Casas, saludos, estos Chimalpos. Ay, hace frío, ¿eh? Oye, sí, por supuesto, este tema lo vamos a dedicar bien especialmente. Para toda la banda de Naucalpan, la gente de Valle Dorado, La Mancha, ya en sintonía, 100% Montargo. A toda la gente del chat vamos marcando corazoncitos, hacemos corazoncitos, queremos ver la pantalla la pantalla llena de corazones esta noche, estás escuchando buena música, por supuesto, esto, esto es Montargo, el original. Amén. Estamos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto la bandita que va llegando Vamos compartiendo la transmisión niños Estamos arrancando con muy buena música Por supuesto con el sello de la casa Lo que ves y escuchas DJ Thunderball Por supuesto La presencia del original Montarbo ¡Sí señor! Vamos a mandar un saludo súper especial Para Don Gabriel Toda la banda de Amadeus Yo sí le mando su saludo Don Gavín Aunque me bloquee del Facebook Aquí está mi nuevo patróncito Para Denver, locutor de sonido Marvel Magdalena Contreras, saludos Lo que te lo que te dice La presencia del original Montarbo No se lo que te dice Pero no te animo Lo que te dice No se lo que te dice Lo que te dice Lo que te dice Dice que buenas rolas Este men salió a aplastar a todo lo que se le ponga enfrente Bien rudo con esas rolas Como debe de compadre Alejandro Gómez Por supuesto entornamesas El mismísimo Thunderball DJ Para mi buen amigo DJ BAMAN Ándale BAMAN Saque esos músculos Vamos compartiendo niños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a mandar saludos especiales para Raúl Martínez Starlight Y toda la banda de Magdalena Contreras ya presente ¡Saludos! ¡Toda la banda de Fahrenheit Discotec! ¡Hasta Coyotepec, México! ¡Saludos! Por supuesto Esta noche la presencia del original Montardo Hoy aquí en la casa de Maximanía Discotec Muchas gracias compadre Parece José Juan 100% Dinastía Castelán Seguimos compartiendo la transmisión niños Esto se está poniendo sabroso Para la familia Arcos Ya presente Ya en sintonía ¡Suscríbete! 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 Se va a sacrificar Dice Para el buen amigo Esteban Cervante ¡Saludos! Demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Ahora con este frío! Y la oscuridad de la noche Talima, 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 Talima Talimán, Talimán, Talimán Talimán, Talimán Yo soy el señor de la ténébre Ahí le encargamos a la banda Que si cortan la transmisión Se vuelvan a conectar Abusados con eso niños Toda la banda de Valle de Chaco Que estuvo ayer en Rubos Contra Cubos Apoyando al Montarbo, gracias Para la amiguita Inés Quiroz, saludos Excelente música, sí señor Seguimos compartiendo Dice Ahora que pase el bambam al baile Saludos especiales para Sonido Kenia Esta noche ya en sintonía Dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Genio ya presente, bienvenidos 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 Sonido Genio Genio ya presente, bienvenidos Genio Genio ya presente, bienvenidos Genio ya presente, bienvenidos Sonido Genio ya presente, bienvenidos Y esta noche lo que ves y escuchas Oye Tornamesas Él es Thunderbolt DJ Somos simple y sencillamente Montarbo, el original Saludos especiales para Alex Berix Arriba Naucalpan, la capital del tecno Sí señor A partir de este momento Thunderbolt se acaba de transformar Va a empezar con lo rudo, va a empezar con lo chulo Así que abusados con esto Se puso agresivo Thunder Estoy pinche frío Vamos a darle chilo Buena música Montarbo Música 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 Saludos especiales para toda la banda de Ecatepec Música 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 Saludos especiales para toda la banda de Ecatepec Música 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 Saludos especiales para Gerardo Mendieta por supuesto esta noche Producciones Ventano Saludos Música 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 Para la amiguita Lucía Zampallo Música Y se valió la pena ir desde Valle de Chalco ayer al evento de Tapoya Música 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 Todos la banditas de la zona oriente Escuchando la Maxi Transmision Saludos El buen amigo Esteban Cervantes El buen amigo Esteban Cervantes Ayer del evento Se me olvidó acomodar todos los discos Y ahorita busque, busque Se me fueron varias No, pues la verdad es que Bueno, yo la verdad es que estábamos ahí Y bueno, yo me metí ahí adentro con mi hermanito Y estaba leyendo los comentarios Y la neta, pues tenías el chat prendido Tenías el chat prendido Porque pues obviamente Cuando está el chat perdido Es porque le está gustando lo que están poniendo La neta, pues sí, recordamos Recordamos viejos temas Cuando el original Montargo Pues obviamente cuando No se ponía el tú por tú con los otros Simplemente antes sí se competía en música Mi Venancio Antes sí se competía en música No sé si te acuerdes Y la neta, pues bueno Hace un rato con mi carrerito Tu papá Algo de euro Que también muchas canciones que no habían puesto aquí las maxi transmisiones Hoy, hoy mi hermanito Me siento bastante alegado Me siento bastante, me siento bastante alegado Ya que la verdad La verdad que para nosotros Fue un verdadero, un verdadero placer Y bueno pues Este, algo que tengas que agregar ya para despedir este programa Mi hermanito Que espero que aún con los errores hayan disfrutado del set Y este Que sigan Sigan visitando tus transmisiones Y este Y que sigan apoyando el ambiente discoteca Eso es lo más chido Eso es lo más chido Y bueno Señor Venancio Castelán Para despedir este bonito programa De las maxi transmisiones Que hoy tuvimos el honor Que estuviese usted en Tornameses Mil gracias En verdad para nosotros Fue un verdadero, un verdadero placer Para despedir el programa Señor Venancio Castelán Gracias a toda la gente Que sintonizó este programa Aquí con Miguel Maximanía Y recuerden Apoyen este género La buena música discoteca Los sonidos discoteca Estamos vigentes Apóyenla Para que todo esto siga adelante Durante muchos, muchos, muchos años Así es Mirulas Vente para despedir el programa En la locución Que va a estar trabajando Con el original Montaro Para despedirte mi hermanito No, pues simplemente Como lo dice por acá El señor Venancio Pues seguir apoyando los bailes Como ya Ya mucho Ya es de Como que sobra decirlo Pero Los bailes sin violencia Que la gente vaya Que la gente baile Que la gente disfrute De la buena música Porque realmente Es Todo un show Lo que va Atrás de un gran evento Llámense publicidades Llámense esto La inversión Que implica también El hacer un baile Entonces yo creo que Simplemente Como lo dice acá El señor Venancio Pues seguir apoyando El movimiento disco Y no solamente El movimiento disco Sino el movimiento sonidero Que la gente vaya A los bailes Que lo disfrute Que baile Que vaya a lo que realmente es A echar cotorreo sanamente Con su familia Con sus amigos Y como debe de ser Y por supuesto Como lo dice acá El señor Venancio Castelán Pues seguimos acá Echándole ganas Con la empresa Montarbo Y pues bueno Muchas gracias Miguel Por habernos invitado A estar trabajando aquí En esta bonita noche No pues la verdad Es que gracias Gracias a todos Y cada uno de ustedes Mil gracias En verdad Espero Que hayas sentido a gusto Hoy Hoy la verdad Me siento yo privilegiado El tener A una institución Aquí en Tornamesas Como fue el original Montarbo Al nombre De toda la familia Maximanía Al nombre de mi bambán Al nombre de unos amigos Que vinieron aquí A visitarme Miguelito Donovan El Jairo Este la verdad Para nosotros Es un Es un gusto Poderlo recibirlos Cada ocho días Aquí Para la próxima semana También viene Un amigo Que también tiene su chavo Él hace pesas Pero también Es DJ de High Energy Miguelito Luis Cruz Para la próxima Para la próxima semanita Así que bueno pues Sin más ni más Hoy fue El original Gracias a toda la gente Esto fue Venancio Castellán El original Montarbo DJ Thunderball Venancio Castellán Ahí están Hasta la próxima Gracias